Sin Alex Morgan, pero con el último baile de Marta y el regreso de Patrick Guijarro. Hoy en FUTFEMIYA hablamos de los Juegos Olímpicos y el fútbol femenino. ¿Qué tal amigos de Canela Deportes? Qué gusto saludarles en FUTFEMIYA. El día de hoy hablamos sobre los Juegos Olímpicos de este verano, donde Aldo te ve muy elegante con esa playera en el Real Madrid, ¿eh? No, 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 Rob, no es el equipo. Te pasaste al lado bueno. No, 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 no es el equipo, mira. ¡Ah! Es la jugadora, Rob, es la jugadora. Mira, aquí tenemos al Lyon, al Barça, cosa que no se va a entender muy fácil, pero es la jugadora. Yo apoyo el fútbol femenino, no al equipo. Y déjame, oye, pero aquí veo a, ¿qué es eso? ¿Una mosca? Es una impostora. Tú en alusión a qué jugadora vienes así, Ivonne. Es que ustedes no saben, pero estoy muy triste, traigo mis osos hinchados, rojísimos. Este, he llorado porque Alex Morgan no estará en los Olímpicos. Me le dijeron, ¿sabes qué? Pues tú no haces falta, ¿no? Y sabíamos que en nivel, pues ya no era como súper Alex Morgan, porque en la Copa del Mundo lo demostró. Era en pocos minutos los que jugó. Pero, oigan, para despedirla, tenían que haberle dado la oportunidad. Según yo, ya me la vendías como marketing y ahora te entristece. Estoy llorando porque no le dieron la oportunidad. Solamente le dijeron las formas. Es que, ¿sabes qué? Hay algo que me molesta en todo, en todos los aspectos, en toda la vida, las formas. Las formas cuando no las hacen de manera correcta. Y eso fue lo que pasó con Alex Morgan. Alex Morgan, yo te entiendo. Por eso estoy así. Pues ahí está entonces el tema con Estados Unidos que, pues, ahora lo platicaremos. Pero si les parece bien, Aldo, arrancar con el formato, porque lo platicábamos fuera del aire, que por dos situaciones. La primera, porque no hay límite de edad. Y la segunda, porque clasificaron solamente las mejores selecciones. Esto es como un mini mundial en el fútbol femenil, ¿no? Porque en el varonil, insistimos, pues, la mayoría de jugadores son sub-23 y solo puedes llevar algunos refuerzos, ¿no? Que son tres, si no me equivoco. Acá, por un lado, los equipos soltaron a sus mejores jugadoras y por otro no hay límite. Entonces, es un mundial esto. Sí, a ver, me parece que podemos disfrutar de lo que hace un año disfrutó Ivonne en persona y nosotros por la tele en Australia y Nueva Zelanda. Algo muy, muy cercano a eso. ¿Por qué? Porque ya lo decías al inicio. Tenemos un factor de Estados Unidos que ha sido cuatro veces campeón de Juegos Olímpicos en la rama femenina, pero que desde el 2012 no lo logra. Tenemos un Brasil con el último baile de Marta. Tenemos un España con el regreso de Patrick Guijarro. Entonces, creo que hay factores súper buenos para que disfrutemos esta competición en la rama femenina. Y de ahí, bueno, o sea, lo mismo. Francia con un Herbert Renard que también ya anunció que se va después de los Juegos Olímpicos. O sea, creo que hay ingredientes súper chidos para que de verdad disfrutemos esta competición. Y bueno, pues también para que ya más adelante nos mojemos y demos nuestros pronósticos para ver quién se lo puede llevar. Además, en horario bueno, ¿no? Porque el de Nueva Zelanda y Australia nos hizo madrugar bastante, Ivonne. Pero por otro lado, y lo que decía Aldo, ¿no? Justo ese partido con el que arranca todo, ¿no? El España-Japón, de hecho, es el juego inaugural. Si quieren, les parece bien, podemos arrancar con la selección española que justamente tiene un regreso muy, muy importante, que es el de Patri, Ivonne. Una jugadora, sabemos lo que puede ofrecer, ¿no? En media cancha es capaz de todo. Es una jugadora que literal tiene miles de virtudes. Y yo quiero ver cómo se adapta a una selección española que sin ella fue campeona de la Copa del Mundo y pues sigue siendo una de las mejores selecciones, ¿no? También lo demostró después de eso. Sí, justo iba a comentar eso, ¿no? El tema de jugadoras que poco a poco están tomando en cuenta al regresar a selección. El caso de Patri ya está ahí. Va a disputar estos Juegos Olímpicos, pero me llama la atención porque incluso previo al Mundial decíamos la mayoría demeritaba España por todo lo que estaba contenciendo detrás y porque muchas jugadoras importantes como ella no habían tomado la decisión de ir o de ser tomadas en cuenta en convocatoria en lista. Y ahora que dicen que sí, me llama la atención porque justo tenemos que ver cómo se va a acomodar, si se va a ganar un lugar, porque entiendo que ya han venido trabajando con esta escuadra que fue justamente campeona, ¿no? Ya tienen una alineación base, ya tienen un trabajo desde previo a la Copa del Mundo, ya tienen a las que son suplentes y han respondido bastante bien. Entonces es justamente la incógnita de cómo va a poder... Porque yo me queda claro que tiene fútbol, me queda claro que tiene las cualidades y que tiene todo para responder, pero el dilema es cómo va a encajar en una escuadra que ya es como un equipo completo, ¿no? Es como la niña nueva en el salón, ¿no? Por decirlo, vuelves a empezar, como que todo el equipo ya está y luego tú tienes que integrarte a ellos y al conocer a varias jugadoras va a ser súper sencillo, pero ya dentro de la cancha será otro ritmo. Entonces, por un lado y por el otro, España que además llega con muchísima presión. Aunque es campeona del mundo, hay que saber que la mayoría de esta escuadra es de los equipos populares, caso Barcelona, ¿no? Barcelona a la roja. Entonces llegan con bastante presión, bastante exigencia y yo creo que son las que van a tener más el foco y ella sabe, ¿no? Incluso con un rival que les costó mucho. Entonces, yo creo que España es quien va a tener que empezar con el pie derecho si tienen que empezar a pulir la corona de la que llega, ¿no? Creo que aquí Rob y Ivonne vale la pena literalmente mencionar a cada una de las jugadoras de España porque me parece que evidentemente son de lo más conocido en la rama femenina. O sea, estamos hablando de un equipo que parece imbatible. Simplemente escucho el nombre. Sí, Aldo. O sea, además de eso, además de que ya es el mejor plantel, de reservas todavía que van a viajar pero no están convocadas, está el NLT, María Méndez que acaba de llegar al Real Madrid, Vicky López que es el futuro de España. O sea, y Alba Redondo, otra de las que llegó al Real Madrid. O sea, por si alguna no puede estar, las que están de reservas serían titulares, yo creo que casi en cualquier equipo, Ivonne, de todo el mundo. En cualquiera. Sí, justo. Es que es lo que decía, tienen dos equipos principales, ahí no hay un B, no hay suplentes, no hay nada, ¿no? Todas son estrellas, todas te cumplen, todas saben ir a la, digamos, incluso a Alexia Botellas, que es, digamos, quien va a traer supuestamente, yo quiero creer, el gafete de capitana, ¿no? Como en su momento lo hizo en los momentos que tuvo con el Mundial, pues ahí a cualquiera que le pongas el gafete te va a responder en liderazgo y dentro de la cancha futbolísticamente hablando. Entonces, por eso creo que va a ser el equipo reflector, el equipo reflector, y además el que justamente va a demostrar por qué es esta España, ¿no? De la que todo el mundo se está hablando. O sea, ¿creen que en esta oportunidad Japón no tenga el mismo resultado que en el Mundial? Aún contando con una Hinata Miyazawa, que fue la goleadora precisamente de ese Mundial, que no tuvo la mejor temporada en el Manchester United, pero ¿creen que Japón no tenga oportunidad ahora contra España? Bueno, sabemos que Japón históricamente es una selección muy competitiva, igual campeona del mundo, ¿no? En su momento con un estilo de juego que nos recuerda al de España, ¿no? O sea, como el juego de posesión, el juego de pases rápidos, creo que tiene un estilo parecido. Ahora, también creo que ha bajado la calidad de sus jugadoras. O sea, realmente sí, o sea, no que haya bajado a lo mejor, pero que otras selecciones y otras ligas han crecido más. Exacto. O sea, en un momento de crecimiento fulgurante del FUTFEM, creo que Japón, sí, o sea, se ha estancado un poco. Yo la pondría en un segundo o tercer escalón, Aldo, la verdad. Si les parece, vamos a dar pronósticos. A ver, en el grupo A tenemos Francia, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda. En el grupo B tenemos Estados Unidos, Zambia, Alemania y Australia. Y en el grupo C tenemos España, Japón, Nigeria y Brasil. ¿Y a quiénes dejan fuera de todas estas selecciones que acabo de decir? Es que es muy difícil. No, pero podemos tirar las predicciones, Ivonne. Ahí las tenemos a mano. Mira, bueno, de entrada decir que Canadá es la que echó a Jamaica y la que echó a México, ¿no? Y la actual campeona, la actual medallista de oro. Exacto, exactamente. Y actuales, exactamente, campeonas de los últimos Juegos Olímpicos. Ese grupo está muy duro porque tanto Colombia como Canadá son selecciones top y Francia también está ahí. Yo creo que en ese grupo van a ser Francia y Colombia, o sea, así tal cual, Francia y Colombia primera y segunda y después Canadá va a clasificar como tercera. Nueva Zelanda sí está algo por abajo. Después, en el segundo es Estados Unidos, Alemania, Australia y Zambia. Es que Zambia... Pues dejas fuera Zambia. Bueno, es que de Zambia solo conocemos a Kundananji, ¿no? O sea, esa es la realidad. Y la otra delantera que fue el nombre... Barbara Banda también, ¿no? Y Banda, que creo que su hermana también juega como defensa, algo así, pero sí. Ok, ok, sí. Sí, o sea, ahí creo que Estados Unidos siempre... Australia, ojo, porque clasifica como, digamos, como cuarta de ese bombo, pero tiene el nivel de las mejores. Es que por eso digo que es como un mundial, Ivonne. Bueno, aunque Estados Unidos queda de ver bastante en el mundial y jugaban muy feo, ¿eh? Muy feo. O sea, ahora hay que entender también que Estados Unidos ya es la pura etiqueta hasta el momento. Tienen que recuperar... Hablábamos de... Hablábamos de cómo Japón se había estancado, pues Estados Unidos también. Y entiendo que viene este cambio generacional, porque Estados Unidos en general y su liga, todos muy top jugadoras, promesa, pero no les ha ayudado el cambio generacional. Todavía no están a la altura de esa súper, digamos, plantilla como cuando estaba Alex Morgan atrás de Aldo levantando el tacón y todo y la copa. O sea, esa generación de verdad daba miedo. La que está ahorita tiene promesas, pero todavía no se han acoplado. Ahora, recordemos que vienen con directora técnica nueva. También eso va a ser importante, sobre todo cómo lo van a manejar, porque aunque todo el mundo respetamos a Emma Hayes y la queremos mucho y ya saben, y le ponemos todo lo top. Alex Morgan no. Al decirle a Alex Morgan no, también se echó a mucha gente en contra, ¿eh? La realidad es que muchos decían, ¿cómo le dijiste que no? Y no fue políticamente, sino la forma y por qué. Pero Ivonne, yo creo que ahí... Creo que nadie le avisó. Ella puso un tuit de que por qué me dejaron fuera, ¿no? O sea... O sea, y más allá de las formas que ahí sí son discutibles, yo sí creo que es un golpe fuerte sobre la mesa de Emma Hayes decir, ¿saben qué? Aquí hace falta un cambio generacional. Lo vienes diciendo tú, Ivonne. El nivel ha sido bajo para lo que se espera de Estados Unidos. Y creo que hay jugadoras como para sacar la chamba ahí en la delantera. O sea, entendiendo que Alex Morgan aporta algo diferente, aporta veteranía, aporta inteligencia en la cancha. Es una jugadora que tiene mucha experiencia. O sea, para lo que quiere jugar Emma Hayes, Aldo, creo que las Jadyn Shaw, las Sofía Smith, las Mallory Swanson, Trinity y Rodman, encajan mejor hoy en día con ese estilo de juego. Sí, yo coincido, ¿eh? O sea, digo, ojalá que... O más bien, creo que a todos nos hubiera gustado ver un último baile de Alex Morgan, ahora que también ya se despidió Megan Rapinoe de la selección de Estados Unidos. Entonces son como los dos iconos más importantes de la generación pasada. Pero bueno, me parece que también para algo contrataron a Emma Hayes. Y Emma Hayes lo que dice es, pues gracias, Alex Morgan, ya nos diste muchísimo, no te necesito más. Oye, pero él ni siquiera le dijo. Bueno, pero además ni está en las reservas, ¿eh? Y entonces estamos hablando de una selección de Estados Unidos que solo tiene cuatro jugadoras fuera del NWSL. Ese es un dato importantísimo. Están en Europa las cuatro que forman parte de esta convocatoria. Pero de ahí, o sea, estamos hablando que los nombres más importantes, te puedo decir, son Alisa Neyger, La Portera, Emily Fox, Emily Sonnet, Lindsay Horan, Rose LaBelle, Katarina Macario. Y aquí empezamos con la ofensiva tan imponente que dices. Crystal Dunt, Randy Rodman, Jadyn Shaw, Sophie Smith, Mallory Swanson. O sea, la verdad es que Estados Unidos me parece que está tomando un camino correcto en busca de retomar ese papel o ese rol que tenían internacionalmente hasta hace algunos años, que era el mejor equipo del mundo. Eso ya se lo quitó, pues, por momentos me parece que incluso Canadá. Y bueno, ahora ni se diga. España, ¿no? España, ¿no? Pero yo creo que sí. O sea, definitivamente ahí en ese grupo, en el grupo B, mi predicción es que Estados Unidos pasa como primero. Alemania en segundo. Sí veo que Australia trae una muy buena generación, hizo un muy buen papel en su mundial. Pero creo que todavía está un escaloncito por debajo. Y a Zambia, que bueno, es más desconocido para nosotros. Y que dirían, como en los comentaristas acá en México, cada que ven africanos, es que son rapidísimos. Bueno, supongo que son rapidísimas, pero la verdad es que no conozco mucho más. Y por eso las dejaría fuera. Ahora, si les parece, vayamos al grupo C. A ver, ya tenemos dos fuera, que es Nueva Zelanda, Zambia. El grupo C está conformado por España, Japón, Nigeria y Brasil. ¿A quién me dejan fuera de ahí? Nigeria. Nigeria va a pasar España, va a pasar Brasil. Sí, entonces, creo que te respondiste solo. Nosotros los querías poner en apretos. No, yo tengo una opinión ahí polémica, pero creo que va a pechear Japón, después de lo que vimos en el mundial. O sea, ¿va a avanzar Nigeria? ¿Vas a dejar fuera Japón? Creo que va a Japón. No abuses, no abuses. Bueno, yo no pensaba, yo soy de la idea de que Estados Unidos todavía no está listo para avanzar, porque viene, el fútbol no era bueno, porque tiene un poco de trabajo con Emma Hayes, y porque no sé qué va a suceder, es una incógnita, y porque su única líder dentro del vestidor no está, entonces yo no la pondría como avanzar. Pero a Japón no me la puedes eliminar todavía. Pero tienen a, Estados Unidos tiene a Jadyn Shaw, que es la minga mal de España. ¿De qué me estás hablando? No, no, a ver, Jadyn Shaw hizo, fue goleadora en la Copa Oro W, viene haciendo muy buen papel en Estados Unidos, y del lado del grupo C, lo que me parece es que justo lo que decíamos, Japón me parece que se ha estancado, tiene algunas jugadoras, por ejemplo, en la Women's Super League, y eso te habla del nivel que tienen estas jugadoras, también me parece que hay una o dos jugadoras en el WSL, pero como conjunto me parece que no han dado los resultados, pues esperados, a partir de esa victoria contra España. Y de Brasil, lo que veo es que, pues, Marta es su último baile, tiene jugadorazas como Kerolin, como Rafaelle, que están haciendo muy bien las cosas, pero que todavía le ha hecho, pues sí, falta eso que es tan importante que son los resultados. Entonces, veo un Brasil sediento de darle una última alegría a Marta, no creo que les alcance para el campeonato, pero creo que sí para alargar un poco su estancia en la competición. Sí, yo también creo que Brasil ha ido mejorando, la verdad. O sea, Brasil se nota, sobre todo con la llegada del último técnico que venía de Corinthians, creo que es una selección que tiene buenas jugadoras, y en Copa, o sea, la última Copa ahora creo que estuvo bastante bien, ¿no? O sea, yo los vi, les vi un buen nivel. Decepcionó contra Estados Unidos, ¿no? Ya, o sea, cuando parecía que como que estaban otra vez subiendo y demás, decepcionó un poco su accionar, pero sí creo que al nivel de lo que fue la Copa, me parece que sí hicieron un buen papel, mucho mejor de lo que venían haciendo últimamente. Sí, además con jugadoras jóvenes, ¿no? Con, por ahí, Kerolyn, que estaba en buen nivel, luego De Viña también se lesionó, pero De Viña puede sumar mucho, Tarciane, que luego llega con buen nivel. Luzmila, que no sé dónde va a acabar, no sé si ya firmó con algún equipo porque salió el Atleti, pero no sé a dónde va a llegar Luzmila. Pero sí, creo que Brasil tiene mucho futuro. Sí, sin duda. Ahorita le marco para que venga a la Liga Mexicana. ¿A quién? ¿A Luzmila? A Luzmila. A Luzmila. No nos caería mal. Supongo que tú le marcaste a... Perdón, supongo que ella le marcó a Aurelica, sí, y a la tía más guay, a... ¿A Pérez? Sí, también. A Andrea Pereira para que se quedaran, porque ya todo el mundo hacía que se iban de regreso a Europa y al final se quedan en equipos de la Liga MX Femenil. Pero bueno, Rojo. Ya lo plantearemos, pero totalmente random, ¿no? Pero sí, en ese último grupo, lo de Brasil, yo las veo bien. España, obviamente, todo puede pasar, pero todo parece indicar que van a clasificar. Y a mí me da curiosidad Nigeria, porque creo que está en un grupo donde ese partido contra Japón probablemente decida quién pasa en ese, ¿no? O sea, no veo a Nigeria y Japón sacándole puntos, por ejemplo, a España, pero en ese partido sí se va a decidir quién pase, porque la verdad sí es un formato, pues, muy... No sé, o sea, como que ayuda mucho, ¿no?, el formato para poder gestionarte mejor. O sea, digamos, España, por decir algo, si gana sus primeros dos partidos, pues casi, casi están clasificadas. Entonces, no sé, o sea, a los equipos que están en esa pelea por el tercer lugar, es un formato que les ayuda bastante a pensar en poder estar en la siguiente fase. O sea, sí, pero también creo que no ha sido... Fíjate, o sea, desde que existe el fútbol femenino en los Olímpicos, estamos hablando de solo cuatro campeones. O sea, cuatro veces Estados Unidos, Unidos, una vez Noruega, que fue en el 2000, y que además ya no figura tanto a nivel internacional, Alemania una vez en el 2016, y Canadá, que son las más recientes. Entonces, estás hablando de que tampoco ha sido tan sencillo, porque uno imaginaría, bueno, Francia, Francia siempre ha sido... Sí, ahora ya es otra historia. Pero Francia solo ha ido dos ocasiones. O sea, esta es la tercera vez que va a ir, y su mejor papel fueron semifinales. Entonces, estás hablando de que, por un lado, como que el formato sí premia que pases relativamente sencillo, pero una vez que llegas a estas instancias decisivas, o como se le dice en Sudamérica, mata-mata, ahí es donde se complica la cosa, y ahí es donde de verdad tienes que demostrar tu calidad. Ahora, a ver, chicos, nos quedan cerca de seis minutitos. ¿Ustedes creen que España repita, o creen que va a haber una campanada, una sorpresa relevante? Pues es que, además no hablaron de Colombia, ¿eh? Colombia que también viene poderosa, mi Colombia de toda la vida, porque yo ya soy muy, muy colombiana. Yo la traigo aquí, no hemos hablado de ella. Aquí en el corazón llevo los colores de Colombia yo. Entonces, yo creo que, a ver, también este equipo viene para hacer cosas grandes. Inclusive, habían dicho que en Cupa Auro les valía prácticamente cacahuates. No dijeron eso, no dijeron eso. Era práctica, era para ver, ¿no? Que les importaba más los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. En los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí sí, y además ellas hicieron un buen papel. No alcanzó a más, pero creo que el fútbol que mostraron en esta Copa Oro fue para replicar lo que habían hecho en la Copa del Mundo. Entonces, eso va a ser importante, porque además vienen con jugadoras muy buenas. El caso de Catarusme, Mayra, que ahora ya creció mucho en el Chelsea. Entonces, tener esa parte anímica a tope va a ser un rival muy fuerte. Así que, para mí, Colombia es de los favoritos, pero no me atrevo a decir ahorita que va a ser campeón. Digo que va a ser de los favoritos. Y de que España, repita, lo veo un 80% probable, pero sí me gustaría ver una sorpresa, porque hay algo que me encanta del fútbol femenil, es que está creciendo, se está equilibrando, pero no me gustaría que se estanque, ¿no? O sea, que vaya, que sea el mismo, sino que veamos justamente ese crecimiento de manera gradual y que sean otras sorpresas las que nos den a hablar. Imagínate que Nigeria clasificara y nosotros ni lo tomamos en cuenta. Tú no lo tomamos en cuenta. No, yo la verdad... Sí. Tú, yo la verdad no creo que España repita. También está hablando de Canadá, Navarro, ni nadie lo colabia. Pero yo dije que se va a Japón. Bueno, bueno, a ver, dale, dale, Ro. No, yo lo que iba a decir es que para mí no va a ser campeón España en estos Juegos Olímpicos. Creo que... Obviamente todo tiene un... O sea, hay baches para todos los equipos. España no digo que viva un bache, pero sí creo que ya no está en su mejor versión. Hay jugadoras nuevas que se han incorporado. Monse Tomé no me convence en los días importantes. Porque mucho se criticó en su momento al anterior técnico a Jorge Vilda, pero creo que en el Mundial hizo buenos cambios. Hizo direcciones de campo que realmente acercaron a España a ganar ese Mundial. Pesa a quien le pese ese comentario. Pero ahora, no sé, me parece que Monse Tomé... O sea, si la pones, por ejemplo, en un partido complicado contra el B. Renard, contra Francia, jugando en París, no sé yo si lo puedo sacar adelante. Yo veo fuerte a Francia y creo que Emma Hayes le va a inyectar algo diferente a Estados Unidos. Tienen la mejor materia prima para jugar fútbol femenil. Históricamente siempre ha sido así. Así que yo le pongo mi fichita a Estados Unidos en estos Juegos Olímpicos. Creo que van a renacer en París. Tú decías algo importante respecto a España, Rob. Yo también coincido que Jorge Vilda tuvo un papel importante ahí. Sé que no es una opinión sumamente popular, pero justo creo que recompone muy bien el camino tras la derrota de Japón por 4-0. Con Japón, claro. Con Japón, sí. Entonces, bueno, eso es algo importante. Ahora, de Monse Tomé me parece que como que su ciclo comenzó un poco más atropellado de lo que parece que ahora es. Me parece que ha retomado confianza de las mismas jugadoras. Creo que ya la comienzan a apoyar y no veo tan descabellado que pueda tener un ciclo importante y largo en la selección femenina. Ahora, respecto a Colombia, me disculpo con las parces y con Linda Caicedo, que está aquí a mi espalda y que tanto me gusta cómo juega. Es una generación muy importante y ahí sí hay una mezcla muy importante de veteranía con juventud. Ya lo decía Ivonne con Cata Uzme, que es de las veteranas, pero también tiene una Manuela Paví, que hizo un muy buen papel en Copa Oro W y que ahora se ganó su lugar en esta convocatoria. Van con una Cata Pérez, con Yorelin Carabalí, con Daniela Arias, Daniela Caracas, Manuela Vanegas, G-Ladies Quejada, que también juega en las Tuzas, Daniela Montoya, Lacey Santos, que ahora se va a la NWSL, Cata Uzme, Linda Caicedo. No, no, no. Y justo a esto voy. O sea, traen una generación dorada para el país. Me parece que, como bien lo dijiste y lo reforzó Cata Uzme en una de las entrevistas que dio en exclusiva para el canal de aportes, es los Juegos Olímpicos son su objetivo y creo que como tal lo van a demostrar. Yo les voy a dar mi podio, chicos. Les voy a dar mi podio. A ver, podio. ¿Están listos? Medallistas. España, primer lugar. Estados Unidos, segundo lugar. Colombia, tercer lugar. Epa, ok. Qué atrevidos. Yo no. Yo prefiero que me sorprendan. Y vos nunca se moja, ¿eh? Sí, mojate. Di oro, plata y bronce. No, hombre. Yo prefiero darle mi voto de confianza a Colombia. Sé que España no va a ser campeona otra vez. Se dice, sí. Pero sí va a estar entre los primeros tres. Entre los primeros tres. Colombia y España van a estar entre los primeros tres. Inclusive me podría... O sea, a ver, España, segundo. Colombia, tercero. Primero, ya. Que la vida me sorprenda. O sea, también pones a Colombia en tercero y a Estados Unidos en segundo. España, segundo. Ah, España. Y el primero, que la vida me sorprenda, ya. Ok. Turro. Bueno, yo voy con medalla de oro para Estados Unidos. Medalla de plata para España, que además sería una final espectacular, porque ya vimos que en Europa nadie le gana a España, ¿no? Ni Francia, ni Países Bajos, nadie le gana. En Nations League lo demostró. Pero vamos con Estados Unidos, España, y en tercer lugar, Brasil. Creo que puede ser un turno bueno para las elecciones de nuestro continente. Pero ahí están las predicciones. Y yo les voy a decir a quién le gana la medalla por el bronce Colombia. Una vez más, a Alemania. Mira, pues ahí queda la predicción. Entonces, déjanos en comentarios sus predicciones, sus preguntas, para debatir ahí a gusto en los comentarios. Y esto fue Funtemilla. Qué gusto compartir con ustedes. En menos de dos semanas arrancan los Juegos Olímpicos y ahí estaremos dándole cobertura. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!